Chong si debe preocuparse, desde Segov causó daño patrimonial por 2.826 millones de pesos, asignó presupuesto a entes no autorizados por el Congreso. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación ASF, entre 2003 y 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se realizaron 71 auditorías forenses, lo que llevó a descubrir desvíos que en conjunto ascienden a 21.138.1 millones de pesos. Cabe mencionar que los datos de 2018 no se han dado a conocer todavía y de esta cantidad, 20.165 millones están pendientes de solventar y se distribuyen entre 20 dependencias y 5 secretarías, una de ellas la de gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. Fue en 2009 que las auditorías de tipo forense comenzaron durante la gestión de Juan Manuel Portal al frente de la AF y hasta la fecha han realizado 117 investigaciones. El 39% son correspondientes a los últimos cuatro años de gobierno de Felipe Calderón, mientras que 61% pertenecen a la administración de Peña Nieto. De acuerdo con la información, en todo el sexenio peñista, los años con mayores hallazgos por parte de las auditorías forenses fueron 2017, 7.612.4 millones y 2016, 4.638.3 millones. Después de Rosario Robles, José Calzada y Enrique Martínez, el secretario con peores resultados es Osorio Chong, quien fue titular de gobernación y actualmente es coordinador de los senadores del PRI. En la auditoría 1697 de la cuenta pública 2017, la ASF detectó un daño patrimonial por 2.826 millones de pesos por parte de la Secretaría de Gobernación en el rubro Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal, al amparo del artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2.764.083.717 pesos por autorizar a nueve dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sus estrategias y programas anuales de comunicación social y de promoción y publicidad, sin que estos entes públicos contaran con recursos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados, refirió el órgano. Ex colaboradores de Chong también son investigados. De manera extraoficial se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública, SFP, investiga compras millonarias a precios inflados y sin justificar de helicópteros, aviones y patrullas que fueron adquiridos por la Policía Federal, que en el sexenio de Peña Nieto dependía directamente de la SEGOF. La autorización para estas compras millonarias fue dada por Frida Martínez Zamora, otrora secretaria general de la PF, y por Jorge Márquez Montes, entonces oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, ambos conocidos por su cercanía con Osorio Chong desde que gobernaba el estado de Hidalgo. Martínez Zamora ha sido considerada como la operadora financiera de Miguel Ángel Osorio Chong en los últimos 15 años. Como secretaria general manejaba el presupuesto de la Policía Federal, donde extraoficialmente se habla de un desvío y mal manejo de recursos por casi 2.300 millones de pesos. Además, la Secretaría General de la República FGR dio a conocer que investigan el arrendamiento de 1.500 patrullas para la PF autorizadas por la SEGOF de forma directa. El contrato fue adjudicado a la empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, por alrededor de 4.300 millones de pesos hasta el año 2021. Una semana después de que el PRI perdió la elección en julio de 2018, la Policía Federal arrendó patrullas con sobreprecios con un contrato anómalo, tramitado de manera expedita y que incluso no fue cumplido cabalmente por el proveedor, informó la FGR. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video.